¿Qué clase de mamá es eso? ¿Vienes loco? ¡Y chocolate! ¡Lo que me encanta! Me apujaron un poquito ¿Qué es la familia? El día de hoy, Aitanita decidió hacer un dulce para su niñera Se va a salir del control, pero Aitanita ya empezó Y aquí le dio chocolate, ya está viendo que el chocolate está en su punto para poder usarlo Así que Aitanita, ¿apruebas? Sí, papá, ya esperemos ¡Que empecemos! Empecemos un poco, un poco por la cara Listo, un poco de chocolate por la cara ¿Qué más necesitamos? Aquí, un poquito más, golpear, listo Esto, esto, porque la niñera se metió conmigo ¿Qué hizo? Primero me ha dicho cosas muy agradables Me ha dicho que soy un perro De perro, de mujeriego El otro, me clavó una torta en la cara Así que Aitanita dice que se va a desquitar Porque nadie se puede meter con su papito Bueno, ahora vamos a ver la reacción de la señorita Yamelé Cuando pruebe el postre que Aitanita con mucho amor ha preparado Chocolado Aitanita Y ahora, en mamá ¿Qué traje? Hola Hola ¿Qué gusto? Ah, maravilla No No Nagraga, ayer Mejor que quería hacer un detalle porque nunca te he hecho un detalle de ti Te cuento que me encanta, me fascina el chocolate ¿Si? Sí Latinal Todo así En serio ¡Qué rico! ¿Qué clase de broma es esto? Y no creo que sea idea de la bebe Yo le tengo el corte niño ¿Qué clase de broma es eso? ¿Qué eres loco? ¡Eres loco! Contigo no tengo bromas para que me hagas ese tipo de bromas Y si me es por lo de la torta te lo merecías ¿Ok? A ver, tú me has tratado de mil y un formas y de hecho esos que no nos conocemos ni tenemos bromas como tú dices Para decirnos cosas pesadas Pero yo lo que te dije fue verdad Que te ofendas, que te digan las verdades es tu problema querido ¿Y a ti por qué te ofende que la bebe tenga una broma? Eso no fue idea de la bebe, sino tu idea Y así sea mi... La bebe no puede ser eso Así sea mi idea, ¿Qué pasó de esa idea de si yo te metí con la torta? ¿Por qué te lo merecías? Esto estoy diciendo ¿Eso? No fue broma Antes te hice una sorpresa para llevarnos bien y tú la dañaste Ya, entonces ya, deja esto de mí Con esto no se juega niño, ya sabes que también me fascinó el chocolate Pero el asunto es que bueno, ya, espero que te haya gustado Y no te sigas metiendo conmigo porque te puedo hacer peores bromas que esto Esto solamente es una advertencia Veremos, veremos, veremos Porque si tú me haces también te voy a hacer bromas y muy pesada Y espero y aguante Tú empezaste ¿Por qué? Tú empezaste Tú empezaste Tú empezaste Y no me toques Tú empezaste Tú empezaste Tú empezaste con las bromas Tú empezaste con las bromas No lowegiste Ya, ¿cómo trataba de limpiar ti y dejavo discutir conmigo? Yo vine esto, de paz Y me hace invertir Ya entonces, ya, vaya a limpiarme Aitano Aitano Dame tu chocolate ¡Ojo! Lo que necesiteme lo voy a vengar Ya, ya hay, deja ahí Le haber aguante Alors ya Permiso, ¿cuál vas? Permiso domínico Désame como pedido por su casa Me despues y feliz.